¿No sientes curiosidad por saber quién es? Corren rumores sobre un ladrón. Y nuestros plebeyos han recuperado el optimismo y la esperanza. Si me lo permiten, propongo una recompensa. Mira la semana hasta que alguien le dé caza o lo mantén. Nunca había visto a nadie como tú. Miras a la muerte a los ojos. Por eso te elegí a ti. ¿No sientes curiosidad? Por saber quién es. Está bien entrenado. Le estáis ensalzando. Es un vulgar bandido. Nada más. ¿Quién crees que es ese ladrón? Somos nosotros. ¿Eres una admiradora? Tienes sus cualidades. No eres tú. ¿Estás segura? Eras un cruzado. Ahora, tienes que ser un guerrero. ¿Querías robar? Pues adelante. ¿Contabas con que pasara eso? Sí, claro. ¡Eres una admiradora! 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 Gracias por ver el video.